Bienvenidos al canal Igacal. ABC del Derecho, entrega número 139, la sociedad comercial. ¿Qué norma regula jurídicamente a la sociedad comercial en el Perú? Es la Ley 26.887, Ley General de Sociedades. Esta norma regula las reglas comunes a aplicarse a toda sociedad comercial, la forma y órganos societarios, los derechos de los socios, la reorganización societaria y otros aspectos relevantes del régimen jurídico de una sociedad. ¿Qué es la sociedad comercial? Si bien la Ley General de Sociedades no la define, podemos afirmar que es una persona jurídica constituida por varios socios interesados en realizar una actividad económica en común que les permita obtener beneficios. Para ello, los socios se comprometen a realizar los aportes, los cuales serán incluidos en el capital social. Es la forma empresarial más difundida en muchos países, incluyendo el Perú. ¿Cuáles son sus características más importantes? Las principales características de la sociedad comercial son las siguientes. Posee personalidad jurídica propia, diferente de los socios que la componen. Dispone de un domicilio principal denominado domicilio fiscal. Este es el lugar respecto al cual se deben responder las obligaciones tributarias. Asimismo, la sociedad podrá tener sedes adjuntas denominadas sucursales. Se le distingue mediante una denominación o razón social. Debe ser inscrita en los registros correspondientes. ¿Cuál es la diferencia entre pacto social y estatuto? Mientras que el pacto social es la manifestación de voluntad de los socios iniciales para constituir una sociedad donde se establecen disposiciones generales, se debe formalizar en escritura pública e incluye al estatuto. Por su parte, el estatuto es parte del pacto social que incluye las reglas fundamentales de la estructura y funcionamiento de la sociedad. ¿Cuántos socios pueden constituir la sociedad pueden constituir la sociedad? La regla es que la sociedad se constituye cuando menos por dos socios, sean personas naturales o jurídicas. No es exigible esta pluralidad de socios cuando el único socio es el Estado o en otros casos señalados expresamente por ley. ¿Cuándo adquiere personalidad jurídica la sociedad? La sociedad adquiere personalidad jurídica desde su inscripción en el registro y la mantiene hasta que se inscribe su extinción. ¿Cómo se denomina la sociedad? La sociedad tiene una razón o denominación social según corresponda a su forma societaria. La razón social está constituida por el nombre de los socios. Generalmente es usada por las sociedades de personas. La denominación social está constituida por un término de fantasía. Generalmente es usada por la sociedad de capitales. No se puede adoptar una denominación completa o abreviada o una razón social igual o semejante a la de otra sociedad preexistente. ¿Cómo se constituye la sociedad? Mediante dos formas. Constitución simultánea. En este caso se realiza por los fundadores al momento de otorgarse la escritura pública que contiene el pacto social y el estatuto y en cuyo acto suscriben íntegramente las acciones. Son fundadores quienes otorguen la escritura de constitución y suscriban todas las acciones. Y constitución por oferta terceros. En este caso se realiza sobre la base del programa suscrito por los fundadores. Hay oferta pública y programa de constitución. Son fundadores quienes suscriben el programa de constitución. Y dinos qué características que presenta la sociedad consideras que han originado que sea la forma empresarial más difundida en nuestro país. Escríbenos que estaremos atentos a tus respuestas y comentarios. Recuerda que otros temas relevantes los desarrollamos en los diferentes cursos de actualización y preparación de GACAL Escuela de Derecho. ABC del Derecho. La forma más sencilla de repasar el derecho aquí en el canal de GACAL.